O sea, que yo no pueda fumar y ella sí puede teñirse el pelo. Porque se ha teñido el pelo, como lo oye. Y de color panocha, además. Es que agota mucho las marchas, cambia, cambia. No sé, a mí no me importaría ir a buscarla y decirle que... No, 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 porque lo del tigre no se lo perdó. ¿Qué tigre? ¿A usted le gusta la taxidermia? Mire, 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 yo soy taxidermista. Bueno, era, era, era taxidermista, era taxidermista. Y me gustaba mucho mi profesión. Atento al barranco, reduzca, peguese a la derecha. Bueno, una vez me trajeron un tigre de bengala. Tenía usted que haberlo visto. ¡Qué cosa más hermosa! Bueno, pues ella cada vez que bajaba al taller... Pues hijo, pues también son ganas de pasarse el día metiéndole serrín en las tripas a ese bicho. ¡Bicho! Aquella preciosidad, bicho. ¡Ella sí que es un bicho! Pero, en fin, ya, 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 ya le digo que en el fondo no es mal. Si no hubiera sido por el mago cabezón, si no hubiera sido por él, mis hijos no estarían ahora con la bruja, mi felisa no se hubiera teñido el pelo y yo no tendría por qué haber vuelto a fumar. Hemos sido muy felices, ¿sí, señor? Muy felices. Yo la quiero, la quiero, quiero a mi mujer. ¿Le parece mal? No, no. Tampoco me dará razón como si estuviera yo loco. ¿Le parece mal o qué? Pero que no, bueno. Ya está. Si yo pudiera tenerla en este momento, la cogería de las manos, la miraría a los ojos y le diría ¡Para! ¡Pare! 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 ¡A usted le digo un coño! ¡Pare! ¡Pare! Allí tiene que haber un teléfono, seguro. Allí tiene que haber un teléfono. Gracias.